Maestro, le digo maestro porque es maestro de la Escuela Libre de Derecho, hay otro tema que ha provocado en los últimos días un gran escándalo. La Secretaría de Gobernación le pide al INE que le dé toda la información de los ciudadanos, la información biométrica y demás que tiene el propio INE a través de sus distintas instancias para manejar los procesos electorales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa una posibilidad de que el poder público penetre en todos los datos personales de todos los ciudadanos. Y obviamente muchos sectores han reaccionado críticamente, con toda razón, porque vulnera la intimidad. Yo creo que estábamos todos tranquilos descansando en el INE porque hemos podido observar que celosamente se ha guardado esa información, que el INE es autónomo, que no manda ahí el gobierno sin un consejo ciudadano. Y mientras siga así, está bien. El problema es que estos datos en poder de la autoridad no sabemos qué destino tengan. Se dice que son para el Documento Nacional de Identidad, pero en realidad en este momento el Documento Nacional de Identidad para todos los efectos es el INE. Si quisieran hacer un Documento Nacional de Identidad Especial, esto tardaría varios años y por otra parte el costo sería enorme para un gobierno austero. Yo creo que lo recomendable es que dejen la credencial del INE por el momento y no le muevan a su Documento Nacional de Identidad. ¿Qué significa que estos mismos que hoy están en el gobierno se oponían a este documento de identidad cuando estaban otros partidos en el poder? Tienen una palabra muy clara, se llama incongruencia. Por decirlo suavecito. Por decirlo suavecito, sí. Hay quienes han dicho también que este tema de creer la información del INE pues tiene fines electorales. Podría pensarse así efectivamente porque de ahí podrían sacar personas de la tercera edad, menores y si los mezclan con datos de salud y con otros datos, pues tendrían también la de la familia. Yo creo que efectivamente es una información que se presta para deformaciones e inclinaciones electorales que no deberían ni siquiera permitir la sospecha por parte de la sociedad. Hay otra iniciativa que intenta también vulnerar al INE como lo conocemos y está muy clara la intención de apropiarse de este instituto. Sí, efectivamente. Yo creo que el cambiar la duración de la temporalidad o vigencia de los consejeros y del presidente sería casi casi dejar en el 2021 un nuevo presidente a modo como ha pasado en los anteriores organismos electorales. Digo autónomos. Lo único que faltaría es que le aparezca por ahí un cadáver al presidente del INE y con eso aparezca también la UIF acusándolo de algo o diciendo que se está investigando para forzarlo a renunciar. Yo creo que esa es la técnica utilizada en las anteriores ocasiones. Amenazas en todo sentido. Así ha pasado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hoy por hoy es omisa. Ha sido omisa con el tema de los migrantes, ha sido omisa con otros excesos del gobierno, hubo omisiones. Y ya sabemos que la omisión es igual a complicidad. Lo de los derechos humanos en el siguiente bloque lo manejamos con detalle. Hay un caso específico que es de escándalo por la violación constitucional que significa la manera en que se presiona a un ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, y se le obliga a retirarse. Y no sabemos hoy, no conocemos las causas graves como lo establece el 98 constitucional. Sí, se quedó en hueco porque el hecho de que se omita expresar las causas graves valida la tesis de que fue una presión política para hacerlo renunciar. Así es. No hay de otra. Pero ¿qué significa? ¿Quién hace valer o quién le hace o quién sanciona al presidente por esta violación constitucional? Pues nadie hace la crítica, excepto la sociedad. Pero la verdad, CNDH, que podría estar facultada para hacerlo, el Poder Legislativo, que podría también actuar en ese sentido, o inclusive la propia Corte de Justicia como garante de la constitucionalidad, al ver que no se está cumpliendo con el supuesto previsto en el artículo constitucional, podría levantar la voz, pero nadie la levanta. ¿Por qué? Pues por control político, por temor. Hay dos extremos en política. Uno, o se actúa con dinero y se compra las conciencias de muchos que pudieran protestar, o se actúa con amenazas, con cierto terror, y también logra el mismo propósito. Yo creo que ambos extremos son condenables en cualquier sentido, porque afectan la libertad y afectan el espíritu democrático que debe sostener a la libertad. Y eso es lo que está pasando. Usted ha planteado en algunos de sus textos que ya estamos cerca o que vamos a un estado de excepción. Sí, porque cuando una ley, en este caso penal, empieza a decir, excepcionalmente se aplicarán estas sanciones a la delincuencia organizada, excepcionalmente los evasores, los encubridores y todos estos 200 delitos, también los consideraremos delincuencia organizada. Pero al rato esa excepción aparece también en la reforma penal, en el procedimiento penal, en las acciones del Ministerio Público y del Fiscal. Nos llenamos de excepciones. O sea, todo se vuelve una excepción. Y cuando la excepción se vuelve regla general, pues vivimos un estado de excepción. Claro. Hay un caso que algunos hemos dicho, yo lo he planteado también, que es una persecución política. Y que hay en el gobierno de López Obrador una presa política que se llama Rosario Rodríguez. Bueno, pues, cuando menos de entrada, el hecho de que le hayan decretado prisión preventiva injustamente, y diría yo casi casi ilícitamente por la conducta de la que se le acusa, yendo en un exceso claro, nos advierte que desde luego las razones por las que se encuentra detenida son políticas, porque no corresponden al texto del Código Penal ni al de procedimiento penal. E incluso, pues, le inventan, hasta donde se sabe, una licencia que ella no pidió. Entonces, todo esto hace ver que el proceso no obedece a sus razones reales consignadas en el expediente. Hay algo más allá. ¿Una venganza política? Pudiera ser porque lo señalaban como una de los autores de un escándalo allá por el 2000, antes del 2006. La llamada estafa maestra. La llamada estafa maestra y todo esto, sí. La verdad es que no es un proceso claro donde se tenga conciencia de una culpabilidad, ni siquiera de un proceso debido, adecuado. ¿Son castigos ejemplares para que la gente entienda que, pues, hay miedo? Yo creo que son parte de este ambiente que se está generando de temor o de terror. Porque hay otros empresarios también detenidos y el caso es exactamente el mismo. Sí, sí. Hay detenciones al parecer injustas. Yo creo que sí. Yo creo que el presidente debía dar una revisión a sí mismo de la imagen que está proyectando su gobierno en relación a muchos detenidos. Porque él fue uno de los que con otras personas lucharon mucho porque no se politizaran los procesos penales, porque no se culparan injustamente a personas, porque no hubiera presos por razones de conciencia, de expresión, de libertad. Presos políticos, que esos son. E inclusive asistieron a la Comisión Interamericana y a otros lados. El congruente en ese sentido hasta ahora, más o menos, que yo he visto es Porfirio Muñoz Ledo. Claro, es el único que ha cuestionado esto.